es que ando bien aqui van a mi propietario si el año pasado volado venido a carros baladitos ahí va si si el baladito me va a ir hay quiles si hay una matita de quiles si quiles del pueblo es del monstruo es de aqui si ahorita me lo pongo gracias hola amigos muy buenos dias estamos aqui en Buenavista Jalapa estamos grabando para ustedes este pequeño video vamos a a cortar este granadillas y estoy viendo ahorita los arboles de durazno que ya estan floreando como se ven los arboles ahi miren miren amigos hay bonitas casas en este lugar el lugar los cafetales ahorita ya le dieron su corte vean vean nada mas unas cuantas bolitas estan ahi esos son los arboles de de café pero ya ya les cortaron el café que se muestra au ya y se muestra la y y y y y y Estamos llegando a un campo donde me imagino que los domingos se ha de juntar a un montón de muchachos aquí a jugar fútbol. Este lugar, amigos, es bien difícil como las personas que cocinan con leña. No hay leña. Ellos solo pueden utilizar la leña de sus árboles. Como cuando podan el árbol de café, el árbol de durazno, cuando los podan es cuando ellos utilizan esa leña y hay veces como no tienen leña, usan la leña verde. Así se ponen a quemar la leña, bien verde para cocinar. Hoy andamos aquí visitando a la señora Maury. Nos dio este hospedaje y pues acá andamos con ella. Ahí se ven los árboles de durazno. Miren cómo se ven los... Donde la gente vive acá. En las montañas. Les cuento, amigos, que nosotros vivimos aquí en Jalapa cuando teníamos, estábamos chiquillos. Y mi papá vivía, pues, nos trajo a los bosques. Él hacía leña y carbón. Y pues nos trajo por estos rumbos. Por eso es que, pues, uno vuelve. Está lavando. Muy bien. Está lavando. Sí. Ah, mire. Está lavando fotos. Sí. El agua. Ajá. Y a mí también. Está aclinado. No, está bien así, oiga. Ah, está aclinado. Se anda guapiando apenas. El agua. Ah, mire qué bonito. Qué chulada. Es nacedero, ¿verdad? Está bonito. Y allá arriba también nace... Allá... Allá también tierra. Ahí es donde nace agua para tomar. Sí. Llevan el agua de aquí. Sí. Mire qué. Allí vamos la agua. Ustedes son los hermanos evangelios. Sí. Ah, gracias a Dios. Oh, aquí, ahí nace el agua, ¿verdad? Sí, ahí nace. Es bien chulo, mire. Mmm, qué bonito. Sí. Sí. Y no está fría ahorita el agua. Bien, está helada, pero yo me dieron ganas de elevar mis canillas. Oh, está bien. Me lo voy a toquear en un baño demolido. Sí. No está mi hija, se fue a hacer... Ahí por ahí se fue a hacer un mandado. Oh, mire. Sí. Qué bien. Está bonito el agua. Sí, bien bonita que se ve. Mire qué bien. Y hace así la foto, ¿no lo borre? No. 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 Ahí queda. Me agarro mi... Sí. Está esclinura. No, está bien, mire. Ah, no. Está esclinura. Se ve bien usted ahí. Sí, verdad. Sí. Ah, pues... Esclinura. Sí. Ahí nos vemos, pues, señor. Sí. Román. Paja. Paja. Dame ahí a ver si tengo cambio. Sí. ¿Cuándo vas a ver? Sí, unos veinte. Sí, unos veinte. Dame a Dios. Dame a Dios. O tú, con Dios. Señora. 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 ¿Está pasando? Sí. Tenga, amiga, para que se compre un refresco. Ay, no se amoneste, doña. Yo se lo paguito. Ay, nos vemos. Te lo bendiga, pues. Sí, gracias. Ay, no se amoneste. Cansa la subida, amigos. Venimos subiendo. Una subida aquí. Miren, amigos, cómo se ve todo ahí abajo. Qué bonitas, flavecitas crecen en el campo. Oh, ahí es el mentado San Yuyo. San Yuyo y la coneta. 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 Ya me di mi nalgazo ahí, pasando. Dice que le llevaba a la niña, le veía de abajo. El balete. Ay, ay, ay. Débiles. Son débiles los hombres, dice. Yo antes me imaginaba, amigos, que aquí habían culebras. Pero dicen que aquí no hay culebras porque está muy frío este lugar. Y sí, ahorita son como las 11 del día y pareciera que fueran las 6 de la mañana. Está heladito. Pero para caminar está bien. Vamos a mirar el... Los árboles de granadilla, las plantas de granadilla que son como son guías. A la buena enciende. A la buena enciende. A la juventud. No se vaya a caer. A la juventud. A la ya. Allá arriba pero al regreso van a pasar aquí. Ahí hay más. Es que para el fin se pone. Como los regañas. Voy a ver si puedo aportar ahí. En la ya. Mira, ahí te gusta. Pero si me voy, no. Me voy para acá. No, ahí está. Ahí es un hoyo. No, ahí está. Ahí es pura ramazón. Esa mira, va a caer uno ahí al barranco. No, mira. Ahí no está. Mira. Sí. Esto pones el pie aquí y te vas hasta el barranco abajo. ¿Ah? ¿No te pusiste ese plato? Sí, ahorita. No tengo. A ver, abrenlo.